A revisar el tema y como lo señala el presidente, se tuvo comunicación con el gobernador Miguel Barbosa y con el fiscal general de Justicia de Puebla, Gilberto Higuera. Este evento fue el pasado sábado 21 de mayo a las 9.54 horas en San Pedro, Cholula. Dos sujetos en una motocicleta disparan varios impactos al vehículo Kia Gris, donde iba la activista Cecilia Monzón Pérez, perdiendo la vida prácticamente al momento, respetando la secrecía de las investigaciones y no alertar a los autores materiales y probables autores intelectuales, señalar que hay material importante de identificación y también que la Fiscalía General de Puebla ha estado haciendo las indagatorias, las entrevistas, los peritajes y consideramos que como ha acontecido en otros eventos que desafortunadamente han habido en Puebla, este se va a resolver también de manera pronta y que no habrá impunidad. Como ha sido la instrucción presidencial en estos casos, ofrecimos todo el respaldo a las autoridades de Puebla para colaborar en cualquier necesidad técnica de inteligencia o de investigación criminal que pueda arrojar resultados muy pronto. Evidentemente es un hecho que reprobamos y que habrá una respuesta eficaz de parte del Estado y de las autoridades locales. Son servidores públicos honestos, rectos, íntegros. Siempre lo he dicho y lo repito, porque además como no les gusta a mis adversarios, pues es la única forma que tengo también a veces de hacerlos que se enojen para que vayan acostumbrándose a serenarse. Pero fíjense la diferencia, Rosa Isela, Secretaria de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, García Luna. Pero también lo digo porque esto no sale en los medios. No hay un reportaje sobre García Luna y Calderón. No he visto algunos por ahí para cumplir con el expediente. para que no se vaya a decir que no son plurales. Pero sí hay diferencias. Entonces sí vamos a lograr el propósito. Y ahí están los datos. Lo que más nos ha costado es lo de homicidios. Del asesinato de la señora Monzón en Puebla. Porque pues es un tema muy doloroso. Desde que tenemos la información de lo sucedido, estamos atendiendo un problema grave. Porque fue un ajusticiamiento. O sea, fueron sicarios los que la asesinaron. Sin ninguna duda, pero sobre ella. Y un abrazo a sus familiares. Y lo mismo, decirles que ya se está trabajando. Yo iba a tratar el tema ahora. Pero como lo preguntas, ya me ayudas a informar que existe coordinación con el gobierno de Puebla. Y estamos nosotros participando. También es muy bueno el debate sobre la contratación de los médicos de Cuba. Sí, sí, pero primero, porque así se planteó, vamos a llenar con los médicos mexicanos hasta donde se pueda. Ahora, como sabemos que no vamos a tener, desgraciadamente, todos los especialistas que requerimos. Nosotros, sobre todo, en la montaña de Guerrero, porque ya lo sabemos, conocemos los pueblos de México. Sabemos cuál es su situación. Recogemos los sentimientos de la gente, todo el tiempo. Pero, también con todo respeto, un citadino, pues no tiene una visión. Pues el que conozca más Nueva York o Madrid. Chihuahua o Tlaxcala o Chiapas. No es un reproche, pues es que así es esta situación. Entonces, los médicos cubanos ya han estado ayudándonos cuando el COVID. Les agradecemos muchísimo. Y la verdad es una habileza el que, por cuestiones políticas, ideológicas, por los votos que compran o los votos que tienen que ver con la delincuencia o que consiguen con la delincuencia, con esos votos les alcanza para triunfar. No es lo mismo que vote el 40 por ciento de los ciudadanos a que vote el 70 por ciento. Cuando pasa del 50 por ciento, ya es muy difícil el fraude. Y entre más participación, menos fraude. Porque pueden controlar a ciertos sectores. Y cada vez es más difícil, porque la gente ya está muy consciente. Ya no es el tiempo del reparto, de las despensas, del frijol con gorgojo o de la amenaza. O te voy a apuntar en la lista porque te va a tocar tu vivienda. O te va a llegar tu material de construcción. O vamos a hacer un carrusel. Y te doy tu boleta. Vas allá y la pones, ya está marcada. Me metes a la urna y me traes la que te dan en blanco y te pago. Me siento de los precursores en poner este tema en la mesa del debate. Porque ni en los discursos se hablaba de corrupción. Si ustedes hacen un análisis de los discursos de 50 años a la fecha, no van a encontrar la palabra corrupción. Como si no existiera. Y en los medios de información, lo mismo. En el Congreso. En las intervenciones de diputados, de senadores. No se hablaba de corrupción. Y era el principal problema. De México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Bueno. Dicho esto. Cuando se habla del modelo neoliberal. Yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto. Pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces, el fondo es ese. Miren. Miren, 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 miren. Miren. Este. Es el sorteo. Martes 28 de junio. Ayuden. Para que sigamos ayudando. Este. Una casa en Jardines del Pedregal. Los terrenos allá en Sinaloa, a la orilla de la playa. A ver, pon los premios porque. Sí, en Play Espíritu. Es un paraíso. Se entregan las escrituras. 200 pesos. Inversión extranjera. A ver si la ponemos. Miren esto. Es inversión extranjera. Es histórica. Histórica. Aún quitándole esto. Tiene que ver con operaciones. Una fusión de Televisa y Univisión. Y la reestructura de Aéreo México. De todas maneras, de aquí para acá, es como un 6%. Y es histórico. En el primer trimestre. O sea que este año. va a ser el de mayor inversión extranjera en la historia de México. Y esto también es importante porque, pues es una operación que significó el pago de impuestos. Se vincula al otro dato. A este. Miren el impuesto sobre la renta. 17.7% de incremento con relación al mismo periodo del año pasado. Esto en términos reales. Si le agregamos los 7.8% de inflación, estamos hablando en términos nominales de 25% de incremento. Y aquí se ve de 841 mil millones a 1 billón 65 mil. Si me dicen, ¿cuáles son dos preocupaciones? De acuerdo a mi trabajo, diría el tiempo y en segundo lugar, el presupuesto. O sea, el tiempo para que podamos concluir. Y el presupuesto para que podamos financiar las obras sin endeudar al país. Y que tengamos los ingresos propios. Por ejemplo, hoy amanecí contento porque, ¿cómo es que dice? El heraldo, yo ya ni me acordaba de él. Pero no es el heraldo, el impacto. Fíjense que el impacto lo fundó. Creo que es don Regino Hernández Siervo. No. Paisanos nuestros, dedicados al periodismo, don Regino Hernández Siervo y José Pajés Siervo, fundaron tres revistas importantes. El hoy, el mañana y el siempre. Y este, don Regino fue muy buen periodista. Él hizo aquella famosa entrevista a Villa. No, pero el heraldo es el impacto de los trabajadores. Pero no es saber. Yo tomo la torre de Pemex porque a mí me tienen que dar los contratos. O a mí me tienen que dar las plazas. Pues tómala. Pero no te vamos a dar los contratos. No te vamos a dar las plazas. Si no, tienes razón. Y si vas a dejar afuera a trabajadores que tienen antigüedad pero no están cercanos a ti o no se no se mocharon. Eso ya se acabó. Entonces, nada más estar pendiente, atentos, todos los ciudadanos para que eso ya no regrese. Ya. Dije la vez pasada que al carajo y piensan que es una grosería. Los marinos saben que es el carajo. Que se vayan al carajo. Nada más que hay que buscarlo, ¿no? En el diccionario. Este pero sí al carajo con todo eso. los términos que se usaban en la marinería. A ver, la compañera. Condolencia, mi dolor transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdió la vida ayer mandarles un abrazo fuerte como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país que lamentablemente sucede. nos duele mucho que haya esta que hayan estas desgracias y mandarles un abrazo a los familiares de los jóvenes de las víctimas y también pues nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos porque son momentos muy tristes muy difíciles y nosotros pues lo mismo padecemos aquí hasta ahora pues de manera directa nacidos allá digo acá no se sabe pero de que son de origen mexicano la mayoría no hay duda es que toda esa región de Texas pues pertenecía a México este basta ver los apellidos son hijos nietos mexicanos y nos duele mucho lo lamentamos son desgracias que se lamentan mucho vamos a definir ya la situación sobre la cumbre mañana en la mañana este es probable porque estamos valorando una serie de ¿qué factores se está valorando para tomar su decisión? ¿de qué depende? depende de que inviten a todos ah esa es otra cosa el hecho de que se desista el que no quiera ir que no vaya pero que no se excluya a nadie ya me llegó ayer me llegó la invitación pues si no hay problema yo creo que sí o sea creo que sí puede ser que mañana este me llegó ayer la invitación está fechada como que está más de correo porque está fechada de hace cinco días pero me llegó ayer ya voy a averiguar por qué este tan tarde México se ha sentido presionado presidente bueno nos vemos entonces nada más ayer el presidente de Cuba mencionaba que algunos países han sufrido presiones de Estados Unidos a raíz de este exhorto a que se invite a todas las naciones México ha sido presionado lo único que puedo adelantarles es que tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos con el presidente Biden y tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba y considero que el presidente Miguel Díaz Canel es un hombre íntegro imperaba la corrupción no estoy hablando de que todos los servidores públicos sean corruptos hay gente honesta pero sí hay estas reacciones lo mismo en el caso de la medicina se acuerdan cuánta resistencia porque tenían el negocio de la compra de los medicamentos 100 mil millones de pesos una red una banda todavía ayer sacó Loret de Mola un reportaje sobre los médicos de Cuba que es un reportaje un refrito yo creo que de hace 10 años promovido por las organizaciones que están en contra del gobierno de Cuba que hablan de que los médicos cubanos son esclavos porque tienen que pagar y que los amenazan o sea el mismo Guión y Loret ahí está y que este autoridad tiene Loret si él trabaja para una de estas farmacéuticas una distribuidora que se beneficiaba con la corrupción que imperaba en el sector salud pero pues ibas con la mano dura se asoció la delincuencia con la autoridad no había frontera era lo mismo y regreso al caso de García Luna pues estaba asociado con una banda entonces se perseguía a unos y se protegía a otros había contubernio y también vinculación de autoridades con la delincuencia a mí me llama mucho la atención lo de Guanajuato para hablar en plata ¿por qué tanto tiempo el procurador de Guanajuato si es de los estados con más homicidios y le he pedido respetuosamente al gobernador que haga una evaluación sobre el funcionamiento de la fiscalía estatal pero parece ayer el presidente de Cuba mencionaba que algunos países han sufrido presiones de Estados Unidos a raíz de este exhorto a que se invite a todas las naciones ¿México ha sido presionado? lo único que puedo adelantarles es que tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos con el presidente Biden y tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba y considero que el presidente Miguel Díaz Canel es un hombre íntegro una persona con principios una gente honesta eso es lo único que puedo decir que no no nada más Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Esto significa que se va a cumplir el derecho del pueblo de Sinaloa a la salud, como se establece en el artículo 4º de la Constitución. Todos los sinaloenses, mujeres y hombres, van a tener acceso a un sistema de salud de calidad. Nosotros, en mi caso, como presidente, tengo que cumplir con lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. Ayer hablaba yo por teléfono con mi amigo Alberto Fernández, de Argentina, con quien llevamos muy buenas relaciones, es un hombre bueno, solidario. Y le comentaba esto, en la Constitución de Argentina no está contemplado lo del apego a principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. En nuestra Constitución sí. Esto viene de la época del presidente Juárez, de esa frase memorable de que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Puede ser que no se conozca mucho el artículo, por eso hasta convendría ponerlo. El artículo, coloca como secretario de Seguridad Pública a García Luna, que será su brazo derecho. Entonces, los muy cretinos ahora, o desinformados, nos dicen, ¿y qué estás haciendo?, ¿por qué no resuelves el problema?, esa doble moral, esa hipocresía es lo que más molesta. Ahora, nosotros estamos enfrentando el problema atendiendo las causas, que haya trabajo, que haya producción, que se atienda a los jóvenes, que no haya semilleros para que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia. Y hemos ido avanzando y tenemos confianza de que esta estrategia nos va a terminar de dar resultados. Hacer un ajuste en el caso de los maestros, porque había maestros que estaban recibiendo hasta ocho mil pesos mensuales, y el promedio en el caso del magisterio era de doce mil pesos mensuales. Ya ningún maestro va a ganar menos de los catorce mil quinientos pesos, en promedio, que tienen los trabajadores. Y lo mismo vamos a procurar, en el caso de los médicos, este plan aplica para policías, para soldados, para marinos y también para oficinistas. Este año vamos a regularizar todo lo relacionado con los incrementos salariales a los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, en materia de salud, es muy importante la firma de este convenio. La firma de este convenio es un sistema de salud universal, atención médica y medicamentos gratuitos. Y es universal porque es para toda la población, es un derecho. En el caso del plan IMSS-Bienestar, es para los que no tienen seguridad social, que es la mitad de la población del país, que no tiene ISTE, que no tiene seguro. Lo vamos a посмотреть. ¡Gracias!